En Jesús puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor me sacó de la fosa fatal, del fanco se la gozó acentó mis pies sobre la boca, mis pasos consolidó En Jesús puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor puso en mi boca un canto nuevo, una alabanza a nuestro Dios muchos verán y creerán, y en Jesús confiarán En Jesús puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor En ti se gocen y alegren, todos los que te buscan En Jesús puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor todos confiamos en Él todos confiamos en Él todos confiamos en Él todos confiamos en Él y escuchó mi clamor y escuchó mi clamor